En este video te contaremos todo esto. Hermana de Katie Angel habla de supuesta infidelidad del oso. Rob Contreras preocupa a sus fans. Famosa tiktoker habla de sus problemas alimenticios y mucho más. Hola, hola. Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Amigos, empezamos este trending con una noticia increíble. Ya que el próximo 24 de junio se llevará a cabo el Machaca Fest en Monterrey, Nuevo León. Y adivina qué, tenemos boletos para que puedas asistir. Así como lo oyes, no te puedes perder la oportunidad de ver en vivo los shows de JNS, Siddhartha, Florida, Caloncho, Korn, Westlife, Nelly Furtado y hasta Alicia Villarreal. ¿Cómo de que no? Participar es muy sencillo. Debes entrar a nuestra cuenta de Instagram, arroba Elliot Media. Buscar el post que ves en pantalla y seguir las instrucciones. Ya sabes, te dejo el linkcito en la descripción. ¿Te lo vas a perder? Ahora te cuento que el día de ayer se llevaron a cabo los premios Influencer Ícono en Colombia. Una noche única donde se dieron cita a grandes creadores de contenido. Si quieres saber quiénes fueron los mejor y peor vestidos, entonces te dejo el linkcito en la descripción para mostrarte los mejores ovnis. Y bueno, en esta noche se vivieron grandes sorpresas, ya que vimos a MAP y Kevlex como los grandes conductores de la noche. Además presenciamos momentos musicales únicos, con Lulu99, Skarkuchi y Aya Ferb cantando sobre el escenario. Pero algunos de los que se llevaron un premio a casa esta noche fueron Gabriel Samra, que se coronó con el reconocimiento a salud, belleza y bienestar. El premio a youtuber del año se lo llevó Alberto del Arco. Por su parte, Sonrix, Jen Muriel y Tammy Parra también fueron algunos de los privilegiados que lograron llevarse un premio. Además, la ganadora de la categoría gamer fue Itz Midna y Carlos Feria se llevó el premio como cantante influencer. Aunque sin duda, lo más especial de la noche fue que Elliot Media, o sea nosotros, ganamos un reconocimiento como el mejor evento internacional para creadores de contenido de habla hispana por los Elliot Awards. ¿Qué te parece, Amix? Cuéntame en los comentarios si viviste toda esta premiación y cuál fue tu momento favorito. Ahora te cuento que al parecer ya se reveló la causa de la ruptura entre Katie Angel y su esposo el oso. Esto te lo digo porque Jenny Debbie, la hermana de Katie, subió una historia que dejó entrever la verdadera razón de esta separación. Esto te lo digo porque Jenny subió una historia que decía A veces compartimos años con una persona, creemos que la conocemos al 100 y luego resulta ser completamente distintas. Si así pasa en la vida real, imagínense en las redes, que solo se muestra un pequeño porcentaje de lo que es la vida de verdad, que cuando se cierran las puertas de la casa, lo que pasa adentro solo lo saben los que viven en ella. Qué pena que valores como el empate y la lealtad estén escasos hoy en día. Con esto los fans de Katie Angel comenzaron a realizar muchas teorías. Por un lado, aseguran que las palabras de Jenny son indirectas hacia el oso y que seguramente ella comenta esto porque él fue el culpable de la ruptura con Katie. Otros más están completamente seguros de que se trata de una infidelidad y por eso ninguno de los involucrados ha querido hablar al respecto. Hasta ahora, ni Katie ni el oso han dicho nada oficial. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que sí le puso el cuerno? ¿Será que algún día hablarán de lo que realmente pasó? Cuéntame tu teoría en los comentarios. Y bueno, hace algunos videos te contamos que Rod Contreras había tenido un fuerte problema de ansiedad, mismo que lo llevó a estar hospitalizado. Pero por desgracia, la ansiedad sigue en su vida y ha preocupado bastante a sus fans con su comportamiento. Esto te lo digo por sus últimas historias de Instagram, donde dijo que ha recibido muchas preguntas de sus fans preocupados por su estado de salud, pero confirmó que ya se encuentra mejor y que poco a poco está intentando salir de esto. Para los que me están preguntando cómo está Rod Contreras, estoy bien, gracias a Dios. Estoy haciendo cosas que me entretengan, que el cerebro no esté pensando en la ansiedad. Aunque lo que preocupó a muchos de sus seguidores y que se está comenzando a hacer viral en TikTok, es que él mismo se agarra cachetadas cada vez que no puede pronunciar una palabra de forma correcta, por lo que varios están encendiendo las alarmas preocupados por su verdadero estado de salud. Algunos de sus seguidores opinan que este puede ser un síntoma de la ansiedad, pero muchos creen que Rod debe recibir atención especializada para sentirse mejor y evitar este tipo de ataques. Desde Elio Channel le mandamos muchas buenas vibras para que poco a poco comience a mejorar, esperamos que logre pasar este difícil momento de manos de un especialista. Al parecer a Jan Ferb tampoco le está pasando de lo mejor, y es que ayer se presentó en los premios ícono y por allá la rompió sobre el escenario, pero ha preocupado a sus fans al revelar que tiene algunos problemas con la comida. Ella contó en un par de historias que antes de llegar a Colombia solo había comido un té macha y un pan, que en el avión no probó bocado alguno. Y ya que estaba en un restaurante lista para comer, simplemente no tenía hambre a pesar de que había pasado más de 24 horas sin probar comida. Pueden creer que no como hace 24 horas. Llego sin comer mucho tiempo, o sea, lo último que me comí fue un macha ayer en la mañana, como a las 10 de la mañana me tomé un macha y me comí un pano, y eso fue todo en todo el día. En el avión no me dieron comida, fueron muchas horas, y ahora vine a comer y no tengo apetito. O sea, como que no sé qué pedirme, no sé, porque no tengo hambre, como que ya se me fue el hambre y no sé qué está pasando con mi cuerpo, así que... De verdad necesito ayuda, urgente, psicología... Ahí dijo que no entendía qué pasaba con su cuerpo y también comentó que necesitaba ayuda urgente. Pero lo que más llamó la atención es que escribió, No soporto estos desórdenes alimenticios. Por esta razón, muchos de sus seguidores se han preocupado, y esperan que pronto cuente con una ayuda especializada para comer de una manera sana y nutritiva. Nosotros queremos pedirte que si estás pasando por un momento complicado con la comida, no dudes en pedir ayuda. Ya es viernes, por eso te traigo los mejores estrenos de la semana que no han dejado de ser tendencia. Ahora, empezamos con Bossa, que acaba de lanzar Ocean al lado de Kenya Oz, un videíto que grita por escucharle en la playa rodeados del sol el mar y la arena, y la rolita tiene toda la vibe veraniega. Seguimos con Monk, que estrenó Noche de Crimen, un tema sumamente candente con un clip bastante provocador. Pero no te dejes engañar, porque el final está en otro nivel y seguro ni te lo esperas. ¿Ya lo viste? Ya por último te cuento de la nueva rolita de Karol G, llamada Watiti, que es parte del soundtrack de la nueva película de Barbie. El ritmo está súper pegajoso, pero lo mejor es que Karol luce como toda una muñeca. A nosotros simplemente nos encantó. Ya sabes, te dejo estilos de maldincitos en la descripción, para que tengas mucho que ver y escuchar este fin de semana. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelo con tus amigas para que también se enteren, y después olvídalo, porque en unas horas habrá mucho más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos hace ratito, donde te contamos quiénes fueron los mejor y peor vestidos de los premios Influencerícono 2023. Si quieres enterarte de cuál fue la tendencia que dominó esta noche y cuáles fueron los looks que nos quedaron a deber un poquito, entonces ve a darle click ahora mismo. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Ana, Sara, Ariana, Jimena, Alejandra, Yuser, Monserrat, Daniela, Laura, Cookie Love, Mai, Roblox, Glory, Jimena, Lía, Tu Príncipe, Melanie, Yuser, Camila, Carlos, Corina, Sofía, Marien, Ramón, Yaritza, Yuleni, Juliana y Valentina. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel, el canal donde somos como eres tú. Somos Elliot, somos Gen Z. ¡Suscríbete al canal!